Es una mujer bonita Saqueando y pretendiendo La seis por ocho veces La pena le están queriendo Chaparra de mi amor Chaparra de mi amor No voy a sufrir ya tanto Tú dices que otra te quiero Y por mi amor me ganó Te quiero, te quiero Y por mi amor Te quiero, te quiero Y por mi amor Y por mi amor Y por mi amor Y por mi amor Y por mi amor